Incongruencia. Apenas arrancaba el 2023 y el controvertido abogado Sergio Delfino Vargas alzaba la voz y se rasgaba las vestiduras por el enorme rezago existente en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Rezago que provoca que acuerdos, audiencias y juicios avancen de manera lenta y muy, muy desesperante, según lo declaró al diario El Heraldo. A menos de un año de esas afirmaciones ya cambió de opinión y hoy está molesto y muy enojado porque el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García, ha puesto manos a la obra y determinado que los trabajadores e integrantes del Poder Judicial ya no tendrán vacaciones todos al mismo tiempo como venía ocurriendo desde siempre, sino que ahora lo harán de manera escalonada y organizada. Pero Sergio Delfino Vargas, en su afán de llamar la atención para lograr una candidatura a diputado, ahora dice que con esta medida los abogados tampoco tendrán vacaciones y pretendió el lunes presionar con una manifestación a la que apenas acudió una decena de litigantes. Eso sí, los 12 defensores convertidos en manifestantes impidieron el tráfico de la avenida Héroe de Nacosari por apenas 50 segundos, sí, el tiempo que un semáforo dura en rojo. Con esta acción Sergio Delfino Vargas está lejos de conseguir una candidatura y lo único que logró fue el repudio y la burla de líderes de barras y colegios de abogados, quienes aún se mofan que en su afán Delfino no logró reunir a más de 12 abogados, que representan apenas 0.1% del total de los 12.500 litigantes legislados en la entidad. Por cierto, ya se comenta que para que lo acompañaran en su movimiento a esos 12, primero tuvo que invitarle las tortas con Muñoz y además una boleada.